Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que hay disponible en cuchillería, pinzas, en realidad lo que estamos mostrando acá es una décima parte de todo lo que tenemos en el local. Hay muchísimos, de hecho vemos ahí abajo que hay un montón más y de ahí abajo no sacamos nada. Bueno, nada, como para arrancar, entró una línea nueva de pinzas de la marca Trento que son de muy muy buena calidad y no son caras. Entonces, realmente precio-calidad son excelentes, vienen muy completas con un montón de funciones y con funciones usables. Porque después hay otras pinzas que son más económicas que hay algunas funciones que la verdad que no son muy muy usables. Aparte de ser de muy buena calidad, vienen con su funda. Todas las, esta no sé si está acá, si está por acá abajo. Sacamos acá la tapa y tenemos una funda de cordura de excelente calidad, con el pasacinto. Muy buenas, tenés ese modelo que mostramos recién, este otro modelo, el Blade, que está muy bueno, que inclusive, fíjate, tiene ahí como para cortar o como para cuerear o como para cortar alguna soga. Están muy buenas. Obviamente esto, plegamos todas sus funciones. Y acá, fíjate que, por ejemplo, para que te des una idea de la calidad de esto, cuando lo queremos usar como cuchillo, nos queda con un mango de cuchillo muy cómodo. Y tiene traba para que no se cierre. Tenemos que mover este fleje para poder cerrar la cuchilla. O sea que traba y queda realmente como un cuchillo usable. También con su funda. Acá tenés, por ejemplo, mirá, alguna cortapluma de la marca Rui. Esto es de excelente calidad. Una firma española. Muy buena calidad. Esa es la de rescate. Por allá tenés alguna otra también que es de supervivencia. Algo de pinzas de Lederman. Esto, para el que no conoces, lo mejor son americanas. Están hechas en Estados Unidos. Son americanas 100%. Y son de lo mejor que hay en pinzas a nivel mundial. Después, bueno, como decíamos, algunas un poco más económicas. Así, chiquitas y grandes. Con un montón de funciones. Más cortaplumas. Y después, fíjate, bueno, lo que es cortaplumas tenemos un montón de modelos. Clásicas. De rescate. Fíjate, estas se dicen de rescate porque tenemos rompevidro. Tenemos acá para cortar un filo, para cortar cinturones o sogas chicas. Bueno, y varias funciones más. Siempre con el fleje para poder... Esta es la marca Herber, muy buena también. Con apertura asistida. Fleje, para poder colgarlo en una mochila o en el pantalón. Lo que son mariposas. Bueno, y nada. Tenemos una variedad enorme. Hay un montón de cuchillos también que nos pusimos acá. Cuchillos fijos, tácticos, los más que son más de tipo de campo. Bueno, de todo. Así que, bueno, nada. Envíos a todo el país, como siempre. Comuníquense. Háganos las preguntas que quieran. Y nos vemos en la próxima con más navegantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!